Hola, hola amigos de El Aviso Magazine, aquí estamos con Ovi, bienvenido a Los Ángeles. Muy contento aquí de estar en tu programa. Súper, aquí en El Aviso Magazine. Hola Carolina Ross, un gusto saludarte. Estamos de fiesta hoy chicos porque esta muchachona acaba de lanzar su disco con todas las canciones de ella. Cuéntame de este disco, ¿cómo te sientes? Estoy muy contenta porque hoy por hoy estoy viendo mi sueño que anhelaba desde niña. Siempre había querido grabar mi primer álbum discográfico, tener mi primera gira. Y hoy por fin lo estoy viviendo y estoy muy, muy, muy contenta. Y también tienes un dueto aquí con ese muchachón que anda haciendo dueto con todos los de Regional Mexicano. Eso, qué padre. Cuéntame de Sigue Bailando, ¿cuándo se va a suena el video oficial? ¿Ya son las plataformas digitales o qué onda? Pues no, el video oficial se estrena el 15 de julio, va a estar en todas las plataformas digitales. El video está súper lindo, va a quedar, quedó muy bueno. Espero que toda la fanaticada ahí lo tenga al pendiente. El 15 de julio sigue bailando en este segundo corte de Ovi y Carolina Ross. Súper. Y hoy se van a estar presentando en Anaheim, donde van a estar cantando juntos. ¿Los vas a llevar a todas tus ciras o qué onda? A todas tus presentaciones, ¿verdad? A las que él me quiere acompañar. La verdad estoy muy contenta de hoy presentarme acá en Anaheim, en el House of Blues. Los queremos invitar a todos. Y mañana nos vamos a estar presentando en San Diego, también en el House of Blues. Llevo invitado estrella aquí al Ovi. Ya sabes, vamos a estar cantando todas las canciones. Vamos a llorar, vamos a reír y vamos a bailar. Tenemos de todo. Todo tipo de música. El video oficial de Sigue Bailando ya está grabado, ¿verdad? Sí, sí. ¿A dónde lo grabaron? ¿Qué onda? Lo grabamos en Miami y estuvo súper, súper padre acá. ¿Lo puede explicarme? Pues lo grabamos en Miami, en una zona, en la zona de Wigwood, que es una zona con muchos colores. El video tiene una temática muy linda. Aparece en muchas culturas, ¿sabes? Viene con la cultura de Asia, cultura free, pues no les voy a contar mucho el día 15, así que estén al pendiente. 15 de julio, sigue bailando. Sigue bailando, 15 de julio, la canción del verano. Y muchísimas gracias chicos, Carolina Ross y Ovi. Gracias a ti. Gracias por este espacio. ¡Hasta la próxima!